Hace cinco años fue uno de los más buscados en todos los rincones del Perú por la policía. Fue capturado en Ecuador y extraditado a nuestro país, con varios kilos menos. Gerald Oropesa López, quien se hizo conocido como uno de los personajes del AMPA más importantes, ligados al narcotráfico, podría quedar libre, pues la Fiscalía ha retirado los cargos de narcotráfico en su contra. La Fiscalía se ha visto obligada a retirar la acusación debido a que, al no existir ningún gramo de droga, corresponde pues incumplimiento al nuevo Código Procesal Penal que el Ministerio Público, la acusación por narcotráfico. Ahora queda únicamente el delito de conspiración y que en este caso ya estamos también en alegatos de cierre y Gerald Oropesa va a dar sus últimas palabras en esta semana. Este es uno de los 16 audios en los que la Fiscalía basó su investigación por el delito de narcotráfico. En él se escuchan coordinaciones entre el italiano Salvatore Sassó, o Sassá, y el conocido Tony Montana, peruano. Gérald de Rinso tengo no, listo de embarco del 26 y el 4 de abril. Dime tú si quiere trabajar o no quiere trabajar. Hola Sassá, te habla Gérald. Si tú tienes alguna duda o algo con la gente, no quieres mandar tu plata, yo te entiendo. En las conversaciones que ha presentado el Ministerio Público no tienen un peritaje de audio, no se ha determinado que sea la voz de Gérald Oropesa. Dos, que en las conversaciones no se habla de traslado de droga, se habla de traslado de cuadros. Y cuadros no es lo mismo que droga, no hay ningún indicio que señale que cuadros sea droga. Para la experta en Derecho Penal, Romy Chang, la decisión adoptada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, marcará un precedente en varios casos más. Bueno, esta es una interpretación que ha establecido la Corte Suprema sobre el delito de tráfico de drogas, y que va a impactar no solo este caso, sino en muchos otros casos más, pero con la cual no me encuentro muy de acuerdo, ¿no? El hecho de no encontrar la droga físicamente tampoco descarta que a través de la reunión de varios indicios o de varios elementos uno pueda acreditar que en efecto había un tema de tráfico comercial ilícito de drogas, ¿no? Por ejemplo, puede que yo nunca encuentre el cargamento con cocaína o el cargamento con droga, sea cual sea la misma, ¿no? Pero que sí puede encontrar comunicaciones por WhatsApp, comunicaciones de teléfono, correos electrónicos y otros elementos que muestren que no solamente ha sido vendida la droga, sino incluso pagada, ¿no? Hasta con transferencias de dinero. El Tony Montana peruano, quien se encuentra recluido en el penal de Chayapalca, afronta además una investigación por lavado de activos, que también podría venirse abajo, pues estaba ligada a la investigación por el delito de narcotráfico que se seguía en su contra.